Hola, ¿qué tal? Soy Ronnie Joseph, sommelier de Everest, Fuentes, Spirits, y aquí les presento Louis Jadot Macon Village. Este Macon Village de Louis Jadot, de las bodegas más reconocidas de La Borgoña, está elaborado de 100% Charney. Es de los Charney más vibrantes, más puros que hay sin uso de barrica. Viene de la zona de Maconé de La Borgoña, con suelos calcáreos que nos de este típico Charney crispy, elegante y aromático. Aparte de las notas tropicales comunes de esta uva, aquí podríamos encontrar también notas de arfís, de yeso, es el tema mineral de estos suelos calcáreos. Tema floral, en este vino se inclina sobre todo a flor de cítricos. Es una gran opción este vino para combinar con platillos como carpaccios, capaces de res, de pulpo, de salmón, quesos de polví, camembert, pechuga de pollo a la cordon bleu. Disfruten este super Charney de Maison, Louis Jadot. Salud. Aquí les presento de cada palacio de este marzo, el Prosecco de Santa Margarita Valdoviadene. Valdoviadene es la denominación de los mejores Proseccos ahí en el norte de Italia, Veneto, donde estamos, justo en las laderas donde empiezan los Alpes. La uva con la cual se elabora este Prosecco se llama Glera y se usa el método Charmat, que significa una segunda fermentación tanque de acero inoxidable. La misma fermentación causa gas carbónico, que no se puede escapar porque el tanque se cierra desde arriba y hace presión y presión, tanta presión que se mezcla este CO2 con el propio vino. Sumamente interesante este vino, muy aromático. Está lleno de manzana de pera, flores blancos, melón verde, delicioso, solito o como aperitivo, pero en tema de amarillas, las burbujas obviamente se llevan de maravilla, con ostillones, crustáceos del mar, carpaccio de res, de pulpo, de salmón, de atún, delicioso, embutidos, muy versátil. Santa Margarita Valdoviadene Prosecco, el rey de los Prosecco. Salud, aquí les presento para Cava Palacio de Marzo 19 Crimes, Chardonnay 19 Crimes, una de estas marcas revolucionarias de los últimos años, con estas etiquetas de realidad aumentado, que te hablan de las historias reales, en este caso de prisioneros que mandaron a Australia durante el siglo XVIII, más o menos, espectacular. Mira. ¿Qué tal? Es tapado, escanea esa etiqueta y esta persona empieza a hablar de su estudio, de lo que le pasó, ahí construyendo el nuevo continente de Australia durante el siglo XVIII. Wow. Este es el Archardonnay de 19 Crimes, del sur de Australia, tierras cálidas, con mucha fruta madura, un vino con mucho cuerpo, fruta, la parte de la barriga muy marcada, mango, plátano, piña madura y mucho miel y mantequilla, con una leve nota, acacia, en tema floral. Sí, es un vino que pide alimento, y de preferencia alimento condimentado, puede ser pastas con salsas cremosas, queso derretido, pizza de cuatro quesos, pescado en la mantequilla, por ejemplo. Les va a encantar, seguro. Salud. Para su cava de marzo, cava palacio, también tenemos este verdejo bodega cuna. Esta gran casa riojana desde 1879, bodega totalmente familiar, hoy en día sigue 100% familiar, ha tenido tanto éxito que ha crecido mucho ahí presentando España en diferentes zonas vinícolas hoy en día. También tiene ya viñedos en Danicia, Penedés, Rivera del Duero, también en Rueda. Rueda es como el vino blanco de calidad más vendido en España. No hay ningún restaurante en España que no llene un verdejo poco feo, delicioso. Se hace a partir de la uva verdejo, verdejo muy aromático, cuerpo en general ligero, en términos de aromas, muchas sensaciones a cítricos como la torronca, notas herbales como hinojo, muy fresco, pasando por barrique, puración oxidada para mantener esta frescura. Un vino para así tomar solito, la película en Netflix, aperitivo y platillos en casa de maridaza, en gil, ensaladas, queso de cara, que también es un poco acidito rico, sashimis crudos, ceviches, agua de chile de Mazatlán, muy recomendable. Y disfruta este delicioso verdejo del cune, la bodega que nunca falla. ¡Gracias!